Noche amiga mía Deja que el silencio me junte un manto de suelo Ven, querida amiga Y dime tan solo si en los ojos se acuerda de mí A nadie le digas que allá en su balcón me cante Que tú me prestaste la luz que te gané Por eso noche amiga Hoy te pido que calles lo mucho que yo me lloré Y cuando quieres hablar tú conmigo te ves desde estrellas Como diciendo que cada una de ellas es por un amor Y estoy seguro que la más brillante es la que llevo en mi pecho por ti Cierto Deja se me quiera Deja se me quiera Deja se me quiera Yo me siento feliz Y sin que abrazo a ti Se nos perdió la pasión Se vuelve gris la mirada Cuando se enferma el amor Como un poema olvidado De alguna vieja canción Se marchitó la promesa Que nos juramos Tú y yo Que hicimos mal Amor mío Y que se hace triste La risa No encuentro ni una caricia Que no se ha vuelto Amor, amor Porque el amor A veces sangra Como una herida Yo voy a tener que Quiero un presiento Que voy a amarte Toda la vida Amor, amor Amor, amor Porque el amor Porque el amor A veces sangra Como una herida Voy a perderte Voy a perderte Pero presiento Que voy a amarte Toda la vida 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 Toda la vida